Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo, yo Y ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy, yo, yo, yo Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mirada y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mirada y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la patió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy a Japón Muchas dicen que no siguen esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Y tú ya no es doble A y se pone guila Cuando se le ponía a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es tequila Cuando ya ves el radio, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me sacoaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el castro Y no, tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Te clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Te clavó la mira y no fuimos La J y la M Díselo, you're not mixing Space Music